Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Más allá de sus ingresos, el año pasado cerró con un déficit de 7.500 millones de dólares y entonces por eso es el riesgo del dinero electrónico. Si las cuentas fiscales estuvieran en orden, no habría tanta preocupación por el dinero electrónico. La preocupación es por qué en estas circunstancias el gobierno insiste tanto en el dinero electrónico y es porque también no tiene los recursos, no tiene liquidez y el dinero electrónico puede convertirse en una salida para comenzar a emitir sin respaldo. Y ese es el peligro que tiene el dinero electrónico. Por eso se sorprende que se siga hablando del dinero electrónico cuando en realidad no es un mecanismo para ayudar a la dolarización. La dolarización se le ayuda con más exportaciones, con más ingresos de dólares, no con mecanismos ficticios de creación de liquidez como puede ser el dinero electrónico. Y en ese sentido entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Porque, a ver, venimos hablando más de un año por el tema del dinero electrónico desde que el economista de ahí lo propuso creo que en el 2015 o habló del tema. Y seguimos con lo mismo. Lamentablemente el gobierno insiste en el dinero electrónico porque tiene esta urgencia fiscal porque dice que ese es un mecanismo de ayudar a la dolarización. Pero en realidad lo que hay que hacer es permitir que las instituciones financieras, bancos, cooperativas, tengan medios de pago digitales. Eso es lo que se debe permitir. Igual que existen otros países, uno puede pagar a través de internet, a través de Paypal. Existen muchos mecanismos tecnológicos para hacer transacciones de manera digital. Pero ninguno de estos está en un banco central, en una economía dolarizada. Sobre todo en donde el banco central ha perdido la capacidad de emitir dinero. Y es una de las grandes fortalezas de la dolarización. Es que es una camisa de fuerzas para el gobierno. El gobierno ya no puede imprimir billetes como en el pasado. Recordemos claramente por qué se dio la crisis del 99. Porque hubo un exceso de emisión. El gobierno, los gobiernos anteriores del 99 fueron gobiernos gastadores. Que para pagar sus cuentas imprimían billetes y se produjo una pérdida de valor del dinero tan grande que provocó un colapso general de la economía. Entonces es algo que la dolarización ya impide. Es la fortaleza y el beneficio de la dolarización para los ciudadanos. Mantenemos el poder adquisitivo de nuestros salarios. Y le impiden que el gobierno siga emitiendo. Entonces por eso yo creo que no cabe bajo ninguna manera insistir en dinero electrónico manejado por el banco central. Que haya medios de pago digitales, sí. Y que los desarrollen directamente las cooperativas, los bancos, las empresas telefónicas, cualquier institución privada. Pero no el banco central porque ya no debe tener la capacidad de emitir. Por eso estamos dolarizados. ¿Es volver al pasado entonces de acuerdo a análisis económico? Definitivamente. Esto es volver al pasado, darle de nuevo esa puerta. Por más que el gobierno diga yo no quiero emitir inorgánicamente. Eso no voy, de esa agua no beberé. Pero yo creo que como ciudadanos no podemos corrernos de ese riesgo. ¿No es avanzar al futuro entonces? Definitivamente no. El futuro es tecnología en manos de las distintas empresas que hacen transacciones financieras. Entonces que se permita que hagan sus propios medios de pago digitales. Con celular, con internet o cualquier otro mecanismo como existe ya a nivel internacional. Pero que los desarrollen directamente las instituciones privadas. Y no un banco central que ya no tiene, que se le quitó esa facultad de emitir dinero. Primero, el dinero electrónico es abrir una puerta, dejar entreabierta la puerta para la emisión de dinero. Y puede ser que el gobierno diga no lo voy a hacer. Sin respaldo. Sin respaldo. Y en una hora de la economización imposible. El gobierno puede decir eso no lo voy a hacer, no está dentro de mis planes. Pero el que esté la puerta entreabierta deja la cabida para que el día de mañana sí se lo haga. Y eso no es nada conveniente. Y el tema de los ecuatorianos en el sentido del manejo económico como tal, ¿sienten una especie de debilitamiento en determinado momento por el dólar? Bueno, el dólar más bien debería ser una fortaleza y debería ser aprovechado como una fortaleza para la economía ecuatoriana. Porque tener un dólar fuerte implica que se puede importar insumos y bienes de capital más baratos. Y en este momento tenemos un dólar relativamente fuerte y ese beneficio debería pasar a los productores. Lamentablemente se ha aplicado durante esta década una política que es inconsistente con la dolarización que se llama sustitución de importaciones. Que lo que hace es subir los precios de los productos internos para tratar de beneficiar a los productores locales. Entonces, por ejemplo, aquí un zapato en el Ecuador cuesta dos o tres veces lo que cuesta en el exterior. De esa manera hay producción local, aunque sea ineficiente, pero producción local. Pero quien paga es el consumidor final. La final es una transferencia de recursos del consumidor a un productor que hace una producción que es ineficiente. Entonces, en el largo plazo es insostenible. Entonces, esta política de sustitución de importaciones ha elevado los costos de los insumos de bienes de capital y no permite que el beneficio de un dólar fuerte se traslade al productor. No hay producción ecuatoriana que no tenga insumos de bienes de capital importados. Entonces, los productores deberían estar recibiendo el beneficio de la fortaleza del dólar, que es algo que el gobierno, a través de todas las restricciones que ha puesto al comercio, no les permite recibir. ¿Es como recuperar dinero frente a lo que significó la baja del IVA del 2% o me equivoco? Bueno, en el tema impositivo, ese 2% que se reduce es positivo a nivel de los consumidores. Sin embargo, implica una reducción de ingresos para el fisco importante. Entonces, ahí entramos en otro tema. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a esa baja? ¿Y qué es lo que se debe hacer? Yo creo que lo... Bueno, en realidad lo que se debe hacer es ir al problema de fondo. El problema de fondo es que tenemos todavía un fisco que gasta más allá de lo que tiene, que este año, según las cifras más recientes que dio el ministro de Finanzas, va a repetir en un déficit importante. Sería ya el quinto año consecutivo con déficit importantes. Y entonces, yo creo que... ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Lo más probable es que busque sustituir esa baja del IVA y las contribuciones solidarias, que recordemos que fue ese paquete de impuestos que terminó también en junio, va a tratar de sustituirlos con nuevos impuestos, nuevas recaudaciones para tratar de sostener el gasto público. ¿Qué se debería hacer? Ir a la fuente del problema, y la fuente del problema está en el exceso de gasto. Yo creo que no es conveniente regresar a la población nuevamente a pedirle más esfuerzos, más sacrificios, para seguir financiando un gasto público desmedido, porque ya lo vemos en 10 años de historia. El dinero para el sector público nunca le alcanza. Nunca es suficiente. Hemos tenido en promedio tres reformas tributarias por año y siempre el gobierno ha tenido que acudir nuevamente a reformas adicionales, porque el dinero no le alcanza. Entonces lo que hay que hacer en este momento es controlar, poner un límite, yo creo que inclusive debería ser un límite legal a lo que puede gastar el Estado, y de esa manera controlar esta presión que existe para seguir cargando a los ciudadanos, que finalmente les quita recursos de los bolsillos de las familias para dárselo al Estado para que pueda seguir gastando. Porque en una situación económica grave la medida debe ser de ambos lados, no solamente para impuestos, sino también, en el caso del Estado o del gobierno, reducir sus gastos. Normalmente en una situación económica grave el gobierno, según la teoría keynesiana, el gobierno debería reducir impuestos para darle a la población más recursos y poder seguir dinamizando la economía. Al cargarle más impuestos a la población, retira dinero de la economía, retira dinero de los bolsillos de los ecuatorianos, y agrava la situación recesiva. Más impuestos en una circunstancia de debilidad económica como la que estamos viviendo es demorar una salida hacia un crecimiento económico. ¿Usted es partidario de que se elimine el anticipo del impuesto a la renta o no? Definitivamente, es un impuesto que debe eliminarse porque justamente en las circunstancias actuales, cuando las ventas han caído, se transforma en una carga pesada a las empresas. No hay ningún problema cuando las ventas están bollantes. Ahí no es un problema el anticipo del impuesto a la renta. El problema es para estas circunstancias que termina siendo un costo fuerte para las empresas. Y no solamente es impuesto, sino que debemos ya trabajar de manera gradual porque por el mismo desequilibrio fiscal, el hueco que hay, no hay cómo hacer una eliminación de impuestos de inmediata, pero sí un tema gradual en el impuesto a la salida de divisas. Que en una dolarización nosotros lo que deberíamos buscar es enlazarnos a los capitales a nivel internacional y no seguir poniendo barreras al ingreso de capitales. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. Gracias Alberto Acosta Burdeo. Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Hacemos aquí una pausa, ya regresamos enseguida. Estaremos entrevistando a Jimmy Candel, asambleísta del Movimiento Peninsular, a propósito del tema de fiscalización de la Asamblea. Ya volvemos.